¡Vaya truñaco! Pero vamos a ver, ¿aún sigues con la descomposición? ¿Aún no te ha pasado? ¡Qué descomposición y qué tres niños muertos! ¡Hay que ir de vientre por lo menos tres veces al día! ¡Aconsejan los expertos! ¡Si es que era visto! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Es que justo acabo de llegar y se pone a llover! ¡Vaya mierda!